La cauta número de 16.964, arraga 2. Testimonial de juicio, sala 2, falla. Primero, condenando a Juan Carlos Rodríguez Paz, DNI Nº 25.069.562, nacido el 7 de enero de 1976 en Santa Capital, hijo de Juan Carlos y de Mabel de Rosario Paz y de las demás condiciones nacionales con gratis en autos, a la pena de 11 años de prisión, accesorios legales y costas por resultar autógenamente responsable del delito de homicidio simple en los términos de los artículos 45, 79, 12, 19, 29, 15, 30, 40 y 41 del Código Penal, ordenando que el mismo continúe alojado en la Casa Judicial y alojado. Segundo, absorbiendo a Sebastián Martínez Piziano, DNI Nº 26.030.329, alias Hansen, argentino, nacido en Santa Capital el 27 de octubre de 1977, hijo de José Antonio y de Alicia Susana Flores y de las demás condiciones nacionales con gratis en autos, del delito de encubrimiento agravado por el que viene requerido a juicio en la causa ordinaria número 95.937, barra 13, del juzgado de transición de primera nominación, ex juzgado de inspección de segunda nominación, por mediar una excusa absolutoria en virtud de la amistad íntima que lo vincula con el condenado, conforme lo dispone el artículo, el punto cuarto del artículo 277 del Código Penal. Tercero, absorbiendo a Mario Ayer del Bajo, DNI Nº 25.579.865, nacido en Pina de Aguilar, Maguaca, provincia de Jujuy, el día 6 de marzo de 1977, hijo de Mario Alberto y de Mónica Marcelo Aguilar, de las demás condiciones personales y sobrantes en autos, del delito de encubrimiento agravado por el que viene requerido a juicio en la causa ordinaria número 95.937, barra 13, del juzgado de transición de primera nominación, ex juzgado de inspección de segunda nominación, por mediar una excusa aso absolutoria en virtud de la amistad íntima que lo vincula con el condenado, conforme lo dispone el punto cuarto del artículo 277 del Código Penal. Gracias. Gracias. Gracias.